¡MÚSICA! Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer Soy Malik240586 Una semana más, un video más Y en esta ocasión, como pudieron apreciar el título de aquí abajo en el booktubre del terror Voy a entrarme a uno de los subgéneros más complicados dentro del género del horror Que es el ocultismo Que justamente trata de abarcar tres tipos de temas o tres ramas Uno, la religión donde nos va a llevar a un lado oscuro Que son las invocaciones, los demonios, los poderes, las sectas Segundo, abarca justamente el poder interno En que un ser humano, si sabe controlar las fuerzas místicas y cósmicas que hay en la madre naturaleza Y a nuestro alrededor, puede generarse un poder dentro de él Y ser el nuevo guía para nuevas personas Lo cual nos va a llevar a la tercera vertiente dentro de este género A toda acción hay una reacción Y si la acción no se lleva con calma, paciencia y humildad La reacción va a ir en contra de la persona que está invocando Y va a haber muchísimas consecuencias que te llevan a la muerte También existe dentro del ocultismo Este equilibrio entre el bien y el mal El mal que utiliza la sangre, el dolor Pero para obtener algo a cambio Y la parte de la bondad Que solamente los corazones sinceros Los corazones hermanados con la bondad Van a poder explotar todos sus dones internos Habla a través de dos infiernos El infierno terrenal y el infierno cósmico El infierno mental o el Avicii Y todo esto enmarcado en cuentos, novelas, ensayos Y que mejor autora, que mejor exponente dentro del terror y el ocultismo Que la señora Madame Blablabsky Con su obra Narraciones Ocultistas y Cuentos Macabros Editado por Prana Que consta de 182 páginas y una letra bastante mediana Madame Blablabsky es una de las grandes exponentes Dentro del ocultismo Es una gran teosofista Se fue a los montes tibetanos Porque en verdad ella quiso hermanarse Con esta filosofía, con la madre naturaleza Tiene estos dones de clarividencia De poder controlar mentes De poder controlar hechos De ver lo que nos va a pasar al futuro Y como es el ocultismo Prevenirnos o aliarnos Con estas fuerzas apocalípticas Que quieren dominar la tierra O por qué no acabar con nuestros seres queridos Madame Blablabsky Utilizando su mente Utilizando su cosmos Por así decirlo En Saint Seiya Utilizando sus fuerzas internas Podría invocar seres extraordinarios Y extratemporales Porque en esta obra Madame Blablabsky Nos explica también Que el alma se fragmenta Como ya lo habíamos visto En J.K. Rowling Con sus reliquias de la muerte Con los Orocrux Donde esta alma fragmentada Puede generar vida En objetos inanimados Entonces imagínense Para qué leer narraciones ocultistas Y cuentos macabros En un principio Por el gran sustento histórico Que tienen estos escritos Nos explica a través De una narrativa feroz Lo que fueron los primeros vampiros La quema de brujas insana El cómo maltrataban a mujeres Que eran a lo mejor herbolarias Y entonces tú dices Cómo puede ser que el ser humano Haya sido tan doloso Tan macabro Tan impertinente en ocasiones Madame Blablabsky A través de narraciones ocultistas También nos traen obras de horror Como por ejemplo El alma del violín Donde nuestros protagonistas Literalmente están tocando Un instrumento Con cuerdas de carne Que al ser interpretadas Emanan sangre Y cubren los dedos Generando así Esta idea De que un Un instrumento Puede encarnar Un alma Y por consiguiente Está vivo Lo que habíamos visto A lo mejor Con el traje del muerto De Joe Hill Y claro Con Christine de Stephen King Madame Blablabsky También nos presenta Justamente Las diferencias Entre lo que es Un demonio Un espíritu Un poltergeist Y una invocación Una procesión Y claro Un ritual Para poder Obtener un poder Menciona acerca Del Dios Y el infierno De la fuerza Del bien Con la fuerza Del mal Pero que no son Estos seres Que nos están Mañatando Con cuerdas Invisibles No Nosotros En nuestro interior Tenemos el bien Y el mal Y vamos a generar El camino Que nuestra mente Y que nuestro corazón Dictamine Porque también Madame Blablabsky Menciona esto Que la mayoría De los órganos humanos Sobre todo el corazón Están llenos De podredumbre Y a veces La maldad Está tan presente Y tan constante En nosotros Que no nos damos cuenta El querer ser justos Es querer ser jueces Y cometemos actos Debileza Y circunstancias De descarnamiento Fatales Creo yo Que en narraciones Ocultistas Y otros cuentos Macabros Te da estas dosis De demonología De rituales De invocaciones De espectros De objetos Que producen miedo Pero además Te da un amplio 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 conocimiento Acerca de los lugares Malditos Los lugares sagrados De como invocar Ciertos seres De como poder Controlar Tu alma Y como se fragmenta Vienen los temas De la muerte La reencarnación La parte de En verdad Se puede predecir El futuro Y se puede regresar Al pasado Por medio del control De dimensiones Así que de verdad Denle una oportunidad A narraciones Ocultistas De Madame Blablabsky Le puse Tres estrellas En Goodreads Un ocho De calificación Es un libro Muy denso De leer Es un libro Muy pesado Por toda la información Bibliográfica Que tiene Por todos Los conceptos De filosofía Teosofía De ocultismo De demonología Que hay entre sus páginas Pero para los amantes Y los que quieren escribir Dentro de este género Es un texto Básico Y primordial Por esa razón Le puse Otros ideas En Goodreads Por todos Los conceptos Los espíritus Los diferentes tipos De reencarnación El cómo Estar en hambruna Para poder tener A lo bueno Chaíto Bye bye